Bienvenidos a The Witched House ¿Sacaba el veneno? A lo mejor me persiguí estas cosas ¿Algo pasó acá? Qué lindo vivir ahí, encontrar las cucarachas, siempre cayendo No puedo caminar, que piso algo Bueno, veo que un auto-steer cabe no sé qué Como que ahí no sirve Viene, güey Bueno, a la güey, yo me voy ¿Y para arriba no había nada? De ahí vengo, creo, sí vengo de arriba Oh, es que tanto tiempo sin esto Eh, un poco de piel Ah, porque ahí estaba parado el gato Ah Pero tal vez ahí era ¿No nos encerramos un bicho acá? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, puta! Ahora sé porque me dejé de ahí No, entonces por allá no Volvamos No, por ahí no, no es lo de las muñecas Pero me faltó una Si me faltó una, ¿cómo iba a cambiar de lugar si tenía todos los espacios ocupados? Yo tengo una de inventario Y si ¡Cá, te moriste! Bueno, recién fue ya el primer screamer ¡No, un pedo! ¡Joder! Así es siempre, así es la vida Hay sangre en el piso Hay más sangre en el piso Magnificence Hay una carta Ven a mi cuarto Bueno Ah, por fin hay Eh, si yo hubo un ruido ahí ¿Qué fue eso? No sé, subió medio extraño en esa garafe ¡Oh, el gato! ¡No! ¡El cuerpo de un gato! Lo mejor del juego Ok Se murió el gato Es que guardaba ¡No! Una silla plegable Hay una luz arriba del diario De la Mancha de sangre en la cama Mi enfermedad Eh, iba a matarme Así que Tome su cuerpo de ella Eh, vivo En su cuerpo No, viví en su cuerpo Eso está bien, ¿no? Porque somos amigas Ella me dio su cuerpo Porque somos amigas Así que Hoy Debemos jugar un poco más ¿Cierto? Viola ¡Somos! Ok Eh, salí de la habitación No grabaste ahí, ¿cierto? ¡Grabé ahí! Mi hermano tiene un curioso modo de elección Para cuando grabar Y ha sido mal ¿Por qué? Si hay que Esto está bien Hay que escapar acá Ahí está la Ahí está la tipa Perra, 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 perra Me está matando Perra No Me elegiste mal ¡Perra! Esto va a tomar tiempo ¡No! O sea que Ella es la Ella es la bruja ¡Jabá, jabá, jabá! Yo giré No te girés Ah, ¿no? ¿Sigo derecha? Vamos a hacer el ruby Dejame el ruby Que estaba armado Bueno, un poquito O sea, una cara Estaba armado Sí, es que vos no moviste junto No, no, que estaba bien Eso es que Se me ocurrió una teoría Pero bueno Vos dejalo Ya lo voy a lograr alguna vez Cuando tenga 80 Uy, mierda Ay, casi me pegan Uy ¡Súbren! ¿Qué es? ¿Al final? No Oh, pero mató el gato Agarra esta una carta Querida Viola Perdón por gritarte ayer Hay una vieja leyenda Que dice Que una bruja vive en el bosque Y secuestra niños Quienes se pierden Los niños que se pierden La casa de tu amiga Está muy cerca del bosque Entonces Estaba preocupado por ti El nombre de tu amigo es L Ellen ¿Cierto? No quiero Le dice la primera parte De una carta Sí Sí, porque falta eso No quiero I don't ¿Qué? Otra vez ¿Te acuerdas? Ya volvimos al principio Otra vez ¿Qué tiene que haber por ahí? Fíjate el árbol A ver Bueno Buenita forma de trabarse Ahí En el árbol Ese verde O ese viento Pero es Es demoníaco Bueno Al final Pudimos salir ¿Cómo va a entrar? Ya no es tan bonito ¿Cierto? ¿Qué le pasó? La casa no estaba así Cuando saliste No, estaba mucho mejor Pero fue tres segundos Que cambió así Eh Varios videos Diría yo No Recién cuando saliste La casa estaba normal Ah, sí No, no No, no No, no No Parece que sí Bueno, sí Bueno Digo Ay, volvé a entrar ¿Qué querés, tío? No tenés mucho Ah Uy, qué pelota Bueno, eso pasa por no seguir el juego Que esa botella mata Mata rosa Son medio Incluso mató la que estaba ayer Fondo Y empezó a llover Era tan fuerte Que tenía que limpiar Algo malo va a pasar Sí, acá viene la screamer mortal De Juego Pixel Un mono No, es un guaso No, es un pipo No, es una escopeta Viola Deja de matarte Ah, el padre Viola Eres tú, Viola Estás a salvo Te han lastimado Gracias a Dios Bueno, pero Ni siquiera habla ella Llegaste muy tarde Así que Tarnó Tarnaste mucho Así que estuve buscando un té Por todo el bosque Me agrada que estés bien No, no es que me agrada que estés bien Estoy feliz de que estés bien Me agrada que estés bien A veces me agrada A veces no Vayamos a casa A protegernos de la larga lluvia Claro, porque dejas tanto tiempo Que no vamos a mojar La escopeta pegan Una escopeta Que le faltan las piernas Pero por qué está cortada Casi está peor esta tinta ¡Deparale! No sé qué hace con una escopeta Pero Yo no pregunto Nice Una más Se hizo polvo Se hizo azul ¡Deparale! ¡Deparale! Yo no creo que se haya muerto O sea, la amiga Ellen Es la bruja Nice Ok, ¿y ahora? Así no hace la leyenda de Slender Que mentira Diez minutos para esto El mundo del arte pixel Eh, hay muchos de estos también Hasta hay Madfather Y Así que podemos jugar a otros Sí, algunos que tengan anime me parece Hay varios Bueno Y la música está buena Pero copyright por la música Seguramente Siempre tenemos copyright ¡Es copyright por todo, man! Eh, bueno Espero que les haya gustado Y bueno Que les haya gustado Y que les haya gustado Ya Ya haremos otro de estos En alguna otra oportunidad ¡Chau!